Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos. Chardonnay. Tres sílabas. Chardonnay. Acentuación en la tercer sílaba. Chardonnay. Pronunciación según el alfabeto fonético internacional. Chardonnay. A continuación, un ejemplo en una oración. Disfruto una copa de chardonnay con la cena. I enjoy a glass of chardonnay with dinner. Ahora va un ejemplo de la vida real. Primero sin subtítulos y luego con subtítulos. I'm going to try the Jumble Sail Chardonnay. I'm going to try the Jumble Sail Chardonnay. I'm going to try the Jumble Sail Chardonnay. Si este video te ha gustado, imagínate todo lo que aprenderás dentro de esta guía de Aprende Inglés en Español Vocabulario Restaurante, donde encontrarás más de mil palabras con sus respectivas pronunciaciones relacionadas con el ámbito del restaurante.